¿Y tú qué vas a hacer ahora, tío? Pues de momento disfrutar del verano. Tomaste la mala decisión de juzgar a la gente por lo que te cuenta. Y no por sus actos. ¿Pero sabes qué? Yo sé que voy a tener la culpa de lo que va a pasar hoy aquí. Buenos días.